¿Qué es la OTAN? La organización del Tratado del Atlántico Norte no es más que una alianza política y militar. La finalidad de la OTAN es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. Desde el punto de vista político, la OTAN promueve valores democráticos y permite que los miembros se consulten y cooperen en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para solventar problemas, fomentar la confianza y, a largo plazo, evitar conflictos. En el aspecto militar, la OTAN tiene un compromiso de resolución pacífica de controversias. Cuando los esfuerzos diplomáticos no dan fruto, la fuerza militar emprende operaciones de gestión de crisis. Estas operaciones se llevan a cabo bajo la cláusula de defensa colectiva del Tratado Fundacional de la OTAN, el artículo 5 del Tratado de Washington, o por mandato de las Naciones Unidas, por sí sola o en cooperación con otros países y organismos internacionales. Defensa colectiva. La OTAN opera con arreglo al principio de que un ataque contra uno o varios de sus miembros se considera un ataque contra todos. Este es el principio de defensa colectiva, consagrado en el artículo 5 del Tratado de Washington. Hasta la fecha, el artículo 5 se ha invocado en una ocasión, en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. El vinculo transatlántico. La OTAN es una alianza de países de Europa y Norteamérica. Constituye un enlace único entre dos continentes, lo que les permite consultar y cooperar en el campo de la defensa y la seguridad y realizar juntos operaciones multinacionales de gestión de crisis. El concepto estratégico de 2010. Los conceptos estratégicos establecen las tareas principales y los principios fundamentales de la alianza, sus valores, la evolución del entorno de seguridad y los objetivos estratégicos de la alianza para la próxima década. El concepto estratégico de 2010 define las principales tareas de la OTAN, la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. Decisiones y consultas. Todos los días, los países miembros consultan y toman decisiones sobre asuntos de seguridad a todos los niveles y en distintos campos. Una decisión de la OTAN es la expresión de la voluntad colectiva de los 30 países miembros, ya que todas las decisiones que se toman son consensuadas. Cientos de funcionarios, así como expertos civiles y militares, acuden todos los días a la sede de la OTAN para intercambiar información, compartir ideas y, cuando es necesario, ayudar a preparar decisiones en cooperación con las delegaciones nacionales y el personal de la sede de la OTAN. Países miembros. Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. Ampliación de la OTAN. La adhesión de la OTAN está abierta a cualquier otro estado europeo dispuesto a respaldar los principios de este tratado y contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!